¿Qué tal chicos? Hola, muy buenos días, noches, estoy grabando este video ahorita de la noche Lo que pasa es que este tema yo ya lo tengo preparado de manera virtual Es una pequeña presentación que les voy a poner el link Bueno, aquí abajo está el link, abajo de este video está el link de la presentación Es sobre el vocabulario técnico Estamos viendo lo que es la carta descriptiva Perdón, si se fijan, el tema este de vocabulario técnico es el que sigue Entonces les voy a poner este link, este pequeño link Para que ingresen a esta presentación Se les va a abrir, lo voy a poner rápido Lo voy a simular ¿Para qué? Permítanme, ¿dónde dejé esto? Bueno, aquí está Aquí está, voy a abrir el link rápido Vocabulario técnico Ok A lo mejor les pide que inicien sesión Aquí en esta parte Inicien sesión, si les pide que inicien sesión, aquí está Continúe con Google más O con Google, por favor Inicien sesión con su correo De la escuela, ok, por favor Que sea con el correo de su escuela ¿Para qué? Porque a mí se me va a registrar automáticamente Quienes entraron a hacer Esta Este ejercicio Porque no solamente es una presentación Al final hay un ejercicio, ok Inicien sesión con esto Y ya quedó, ¿no? Ya pueden empezar a ver Este es una Todos los términos técnicos Que vamos a estar viendo nosotros En lo que es la clase Vocabulario técnico Vienen unos términos especiales Bueno, vamos a ver los planos sonoros Ok Los efectos Algunas abreviaciones Que se van a ver en el guion Y al final Ustedes pueden descargar Un resumen Le dan click en esta parte Si quieren ponerlo fullscreen Pueden hacer un resumen Y en esta tablet Se les va a poner Esta imagen Este es un pequeño test Donde yo les Aquí no me piden Que inicie sesión Pero les va a pedir Iniciar sesión Entonces Les repito Háganlo con su cuenta De Gmail de la escuela ¿Para qué? Para que me aparezca Su nombre O Su matrícula Y de esa manera Yo les voy a contar Su calificación, ok Entonces comienzan Si lo quieren hacer Les quieren transferir la página Como ustedes gusten Van a iniciar sesión Bla, bla, bla Y esta al final Ustedes al final Hacen un poco hacia abajo Van a poder ponerle Fullscreen Y ya lo van a poder ver Ok Déjame Voy a hacerlo rápido Ok Estoy enciendo sesión Bien, ahí está Lo vamos Lo vamos Aplicar Restart Aquí abajo Lo pueden hacer Más grande Aquí ya pueden ver Va a ir haciendo Va a ir parando En estas partes Y voy a estar dando Yo unas breves explicaciones Hola Hola que tal alumnos Estoy Ok Muy bien Entonces Esta va a ser La clase De Lenguaje técnico La siguiente clase Lo vamos a ver Lo vamos a retomar La tarea va a ser esto Y les voy a subir La tarea también O sea Aparte de terminar Esta lección Les voy a subir Una tarea Entonces Esto Esto nomás Es para esta clase ¿Por qué? Porque estoy haciendo El tutorial De edición de audio Y eso me está llevando Bastante tiempo Porque Ahí estoy agregando Unos audios Y todo Para que quede Totalmente detallado Y no tengan dudas Entonces Es por eso Que lo hago así Entonces Inician sesión Recuerden Inician sesión Al principio De aquí Les voy a pedir Que inician sesión A lo mejor Si no es necesario No lo hagan Pero En esta parte Del test De la tablet Ahí si Ocupan Inician sesión Ok Muy bien chicos Entonces Estamos a la hora De clase Ahí voy a estar Conectado Por cualquier duda Que tengan Ahí voy a estar Ok Ok ¡Gracias!